Amigos de Aceleradora Fondo, estamos aquí con el piloto Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, cuéntanos cómo te sientes para la carrera de este fin de semana en el autóromo del Parque Tangamanga 2. Primero que nada, bastante contentos y preparados, estamos listos, tuvimos un mes, poquito más de un mes de pausa, estuvimos trabajando en los detalles y la verdad estamos súper motivados y queremos regalarle, ahora sí por primera vez en la temporada, la de cuadros a nuestros patrocinadores. Bueno, toda la afición potosina, como sabes, siempre apoya el deporte de motor aquí en San Luis. Luis, bueno, diles algo para que la gente te apoye este fin de semana. Sí, los esperamos este domingo 22, a apoyar el Mustang número 33 de Químicas Procom, Tortas al Registro y estamos estrenando un nuevo patrocinador, Muebles de Sal, entonces por ahí esperamos a toda la afición potosina, a toda la gente que gusta el deporte motor, que nos acompañe este domingo, la verdad yo creo que se van a llevar un buen espectáculo y en lo personal pues voy a dar mi mejor esfuerzo para que la gente se vaya contenta. Claro Juan Carlos, por ahí ya tienes tu carro listo para darle con todo este fin de semana, ya sabes, ya la gente sabe que por ahí tu carro es mi vecino, ¿verdad? Por ahí, este, bueno, he checado que ya están ahí ultimando detalles para este fin de semana. Sí, claro, yo creo que ya estamos al 95%, estamos ya trabajando prácticamente en los detalles, tenemos ahí unas cuestiones eléctricas, pero estamos confiados y seguros que el domingo el 33 va a estar listo para dar la pelea. Bueno Juan Carlos, repítenos el número de tu carro y tu patrocinador para que la gente te apoye este fin de semana. Sí, mira, el Mustang número 33 de Químicas Procom, tortas al registro, muebles de sal, entonces por ahí para que la gente lo identifique, pues nos apoye, ¿no? Claro, bueno amigos, no se pierdan la carrera este fin de semana y apoyen a Juan Carlos. Gracias, yeah. Amigos de Acelerador a Fondo, pues seguimos aquí en el programa transmitiendo desde el Club Campeste de Golf, donde fue hace unos momentos la conferencia de prensa para el destape de la troca nacional del equipo de XLN y Drink, a manos del piloto Hugo Curiel y uno de los integrantes de su equipo y piloto de la RC Racing local, lo tenemos aquí, a Manuel Gómez Pascual. ¿Y listo para el domingo, Manuel? Listos para ganar. ¿Qué? ¿Ya estás preparado? ¿Ya han hecho algunos entrenamientos? Pues no hemos podido entrenar, pero sí hemos estado poniendo a punto el carro, la vez pasada íbamos bastante bien, hay unas banderas amarillas nos atoraron y luego falló el carro y no tomamos el resultado que hubiéramos querido, pero se cumplió el objetivo de estar en el podio y de divertirnos. Esta semana, sin duda alguna, pues participando con Hugo Curiel, con Hugo Curiel, perdón, en su destape de la camioneta, al cual veniste a apoyar esta ocasión. Sí, claro, pues Hugo es compañero de equipo y bueno, yo pertenezco también al equipo XL, entonces pues con mucho gusto aquí estamos y estaremos en las fechas en las que él esté participando, dándole todo el apoyo. Perfecto, participando con XL Energy Drink para que él ponga los ojos en los nuevos pilotos, nuevos talentos, como decíamos hace rato, Semillero, la RC Racing, para todos esos pilotos que comienzan, para que este tipo de compañías se fijen y den un apoyo a nivel más grande. Claro, sí, de ahí ha salido ya, como se mencionaba hace rato, Villasana, Hugo, y no sabemos qué vaya a pasar, ¿verdad?, pero de qué es un semillero y qué es un serial, para qué sirve para que se foguen los pilotos, pues es indispensable, no pueden llegar aún a competencias de talla nacional sin una preparación adecuada, porque no es cualquier cosa, ya una competencia de ese nivel, como en las que va a participar Hugo o como en la NASCAR, ya que ya son palabras mayores. Muy bien, pues te agradecemos mucho Manuel, estaremos en contacto y te seguiremos por ahí el domingo en la carrera para hacerte alguna otra entrevista después de algunos de los hits. Claro que sí, apoyen ahí al número 18, aquí tenemos la banderita del número 18 de la Super 8, un Mustang negro, seguramente llegará con la de cuadros. Perfecto, pues un buen augurio teniendo el número atrás con el número 18 y más que el azul y blanco, al igual que la playera de Manuel. Pues estamos en la aceleradora a fondo, vamos a un corte y regresamos. Gracias Manuel. Gracias a ustedes.